como sabéis yo soy súper fanático de la cosmética erótica y que me encanta sobre todo una de mis marcas favoritas es nuez porque no hay porque no hay está comprometida no solamente con el cuidado personal sino también con la diversidad no hay es una marca española barcelonesa específicamente que ha ayudado me ha ayudado a mí desde mis comienzos y por eso me encanta tanto no hay se reinventa ahora mismo con estas dos nuevas cremas de la línea o de su línea ojo de mary que la primera es para la masturbación de personas con pene es una crema masturbadora y la segunda es un gel intensificador de orgasmo para personas con vulva o no así que vamos a descubrir la nota despegues y vuelan a conocer primero a lo que es la el gel orgásmico de cannabis de la línea ojo de mary vale tiene agua tiene glicerina tiene vamos tiene cannabis activa que es muy importante a la hora de generar esa estimulación dentro de lo que son los vamos de lo que son los vasos sanguíneos genera muchísima más sangre a los vasitos y al tejido con lo cual proporciona una estimulación bastante bastante divertida yo lo probé en el glande debo decir la presentación me gusta sin embargo yo estoy acostumbrado a las presentaciones de 9 de dosificador han querido ponerlo en este tipo de envase no está nada mal pero desde mi perspectiva yo pudiera haberlo puesto en en un dosificador y a lo mejor desde mi perspectiva funcionaba mejor pero bueno está igual de bien huele divino mínimo es de color lila a mí me gustó muchísimo porque me he puesto en el glande tiene primero un efecto frío después tiene un efecto calor después sube después baja es como una montaña rusa bastante agradable yo lo recomiendo para personas para todo tipo de personas con vulvas si lo quieres utilizar para la penetración también lo pueden utilizar sin ningún tipo de inconveniente porque tienen glicerina así que no hay ningún tipo de problema a mí me gustó mucho 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 luego está el de la crema de masturbación que muchas veces se nos dice ay no es que tienes que utilizar lubricante para la masturbación si yo esto lo digo muchísimo que hay que utilizar lubricante para la masturbación pero en el caso de que nos desarrollen una crema específica que lo que hace es aumentar o segregar mucho más sangre a nuestros cuerpos cavernosos es mucho mejor en este caso también nos los presenta o holy mary no hay nos los presenta en un botecito muy cómodo vale insisto a mí me hubiese gustado mucho más el dosificador pero bueno es un formato que está bien como lo utilizamos muy simple lo que hacemos es colocarlo en puedes utilizarlo con el pene en erección o sin erección y lo que hacemos es masturbarnos de esta manera desliza muchísimo humecta muchísimo porque además es súper humectante y lo mejor de todo es la sensación que provoca a la hora de la masturbación por eso porque tiene como un efecto de un golpeteo de frío un golpeteo de calor dependiendo de cómo lo sientas y lo mejor de todo es que te queda el pene humectado y evitamos cualquier tipo de fisura en nuestra piel de el pene así que miren cómo queda el esto es un vibrador esto es un dildo y miren cómo queda de no queda pringado queda súper bien queda humectado y puedes seguir utilizándolo sin inconveniente así que yo recomiendo las dos nuevas cremas en los dos nuevos geles tanto para la masturbación masculina como para el intensificador de orgasmos de ojo y mary te mando un beso